Una gimnasta en distintas etapas de su vida agita la cinta. Dicen que vida solo hay una. Infancia. Pero es una verdad a medias. Porque la vida es una sinfonía que fluye, que inspira y viaja entre generaciones. Juventud. Cada minuto de nuestra vida es capaz de dejar un rastro, dibujando en el tiempo un legado que pueda ayudar a otros a dar forma al suyo. Madurez. Así, una vida puede acabar formando parte de otras vidas, animándolas a avanzar, haciéndolas llegar más y más lejos. Senectud. Sí, puede que solo tengamos una vida. Pero esa única vida es mucho más relevante de lo que podamos llegar a imaginar. Porque aunque un día dejemos de estar aquí, nuestro legado permanecerá, dispuesto a ser recogido por aquellos que más lo necesiten. Tu legado puede ayudar a muchas personas con discapacidad, proporcionándoles un futuro mejor. Descubre cómo en DejaTuMayorLegado.com Herencias y legados de Fundación 11 Grupo Social 11